No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mera Solo hay una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, otra no llega Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, cielo Cielo De pay, agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca De pay, agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Oye, oye No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mera Solo hay una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, otra no llega Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 De pay, agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Oye, oye No me importa lo que de mí se acaba, que yo vivo la mera ¡Gracias! Cielo Ejec 계속 Ejec